Quiero agradecerles a todos la posibilidad de haber estado hoy día acá, a todas esas personas que a lo largo de Chile confiaron en nosotros, como familia, como equipo. Hemos querido hacer lo mejor que hemos podido para servir a Chile. Hemos instalado temas en el debate que quizás, si esta candidatura no hubiese estado, no habrían estado en ese debate público. Chile tiene que cambiar, Chile tiene que recuperar una política de cara a las personas, hablando con la verdad, hablando a los ojos. Que cada uno se sienta orgulloso de lo que hizo y que cada uno también pueda responderle a su familia, porque se la jugó por Chile. Adelantar ahora qué porcentaje vamos a obtener, yo digo que nosotros ya ganamos. Ganamos porque presentamos esta candidatura, hemos dado la pelea por los valores trascendentes que Chile requiere recuperar, la vida, la familia, la libertad, la dignidad en la atención de salud. Todas esas cosas ya están mucho más instaladas en el debate público. Así que más allá del porcentaje, nosotros estamos contentos y agradecidos de tantas personas y lo único que hemos querido hacer es servir a Chile. No hay muestra más clara de terrorismo, de que algunos violentistas impidan que otros compatriotas vayan a ejercer el derecho a sufragio. Ellos precisamente no creen en la democracia, creen en la violencia, creen en la opresión de aquellas personas que libremente quieren manifestarse. Y eso es muestra clara de que en la Araucanía hoy día sí hay terrorismo y que aquellos que lo niegan tienen una venda en los ojos.